Muy buenos días, ¿cómo está? Espero que todos se encuentren muy bien, aquí nosotros ya saliendo para misa, porque hoy es Domingo de Ramos, así que vamos a misa, todos en familia. Con la celebración del Domingo de Ramos en la Pasión del Señor, la Iglesia da inicio a la Semana Santa, celebrando la manifestación de Jesús como el Hijo de David, el Vesías Rey. Esta celebración comienza en el exterior del templo, desde donde nos encaminamos con los ramos bendecidos y en alto, hacia el interior del mismo. Estos ramos, que el Padre nos bendecirá, los vamos a llevar a las personas desde el comienzo de la cuaresma, por medio de la penitencia, la oración y las obras de caridad. Hoy nos congregamos para iniciar con toda la Iglesia, la celebración del misterio pascual de nuestro Señor. Este sagrado misterio se realiza por su muerte y resurrección. Para ello Jesús ingresó en Jerusalén, la Ciudad Santa. Nosotros, llenos de fe, con gran fervor, recordando esta entrada triunfal, sigamos al Señor para que por la gracia que brota de su cruz, lleguemos a tener parte de su resurrección y en su vida. Bendición de la Iglesia, 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 bendición de la Y cuando pasa, todo se transforma. Vamos a salir de la misa, estuvo muy bonita, la verdad. Me gusta la caminata. Hicimos la caminata, tenemos nuestros ramitos. Y ahorita vamos a un mercado donde venden verduras. ¿Cómo se le diría eso? Un mercado. Un mercado donde venden verduras, frutas y todo eso. Porque necesitamos unas verduras para la semana. Y frutas igual. No tuvimos nada, pero nada de suerte. Estaba cerrado el mercado ese de las verduras y de las frutas. Así que vinimos a la anónima otra vez a comprar aquí. No hay de otra. Y luego nos vamos para la casa a hacer almuerzo. Y no, yo no me bajé porque tengo un medio malestar de gripe y no me quiero bajar. Estoy así como que loca por llegar a la casa y volverme a acostar. Y no es nada que tengo que tratar por todos los medios de mejorarme. Que no me voy a agarrar esta gripe. Así que me tiro a la cama porque yo estoy por operarme. Como ya les había comentado, el 10 me opero. El 10 de abril. Y no me puedo estar deformando. Entonces, bueno, ahí estoy bebiendo limón, bebiendo té, bebiendo las vitaminas y todo. Para que pase rápido esto. Y así me puedan operar. Entonces, bueno, vamos a ver. Buenos días, ¿cómo están? Espérense, me senté muy, muy bien. Yo me encuentro así, como se están dando cuentas roncas. ¿Se acuerdan que ayer? Ayer fue domingo. Ella estaba el lunes. Ayer les dije, cuando estaba en la anónima, les dije que me sentía mal. Que... Que habíamos ido por la iglesia. Pero que me sentía mal. Que tal y bla, bla, bla. Bueno, hoy amanecí así. Con la voz así. Por lo menos yo ahorita hablo un poquito más. Pero esta mañanita, esta mañanita estaba... ¡Uff! Horrible. Ay, perdón. Esta que... Yo no hablaba nada, nada. Y se esfuerzo mucho la voz. Se me va más. Qué locura, ¿verdad? Pero bueno. Ay, casi se me cae. Aquí me estoy bebiendo un teosito. A ver si me vuelve la voz. Y... A mí sí me siento un poquito mal porque... Horrible. Me siento horrible. Sientes así. Horrible de verdad. Y bueno, no puedo forzar mucho la voz. La verdad. Y fue a completar. Y estaba lluvinando hace rato. Porque dije, voy por la farmacia. Y no puedo porque estaba lluvinando. Así que... Ay, voy a pagar esto. Este... No, me tocará esperar. Y mi lindo esposito no se encuentra aquí. Porque está de viaje. Por trabajo. Vuelve mañana martes. O el miércoles. No sé. Todo depende de si termina su trabajo. Todo depende de si termina su trabajo. Hoy. Hoy. Hoy no. Hoy está de viaje. Si termina su trabajo. Mañana. Martes. O el miércoles. Me hubiese encantado. Estoy hinchado. Estoy super demacrada. Me hubiese super, super encantado que... Que se quedara aquí. Pero bueno. Trabajo de trabajo. Y... No hay de otra. Esta mañana me paré. Ayudarme a dejar la escuela. Porque bueno. Pero no puede faltar. Pero me hubiese encantado. Dejarla dormir. Y dormir yo. De verdad me siento muy mal. Esto. Horrible. Y por semana noche. Porque... Se me tapó la nariz. Estaba por respirar. Comienzo a respirar por la boca. Y después me comienzo a arde la garganta. De lo que ya me arde. Y así andamos. Y espero mejorar pronto. Porque... Este... A mi me operan el otro mes. El 10. Y... Y no puedo andar así. O sea. No me puedo... Enfermar. Más. De lo que me grabé. Porque no me voy a operar. Es super raro hablar así. Y este este es de manzanilla con limón. Bueno nos vemos. Ay no me arde. Ay no me arde. Nos vemos ahorita más tarde. Ay... Y por completo tengo que hacer el morso. Si yo estuviera sola. Estuviera echar la cama metida. Ay pero ahorita tengo que ir a buscar las maneras a la escuela. Y... Y... Hacer comida. Y no puedo pedir delibre. Porque... A esta zona para donde yo vivo no hay delibre. No he pedido allá y no hay delibre. Pero... Sería genial. Pedir un delibre. Una pizza. Una empanada. Una milanesa. Algo. Para ponerme a cocinar. Pero bueno. Me toca. Me toca. Porque... Mi princesa tiene que comer. Bueno nos vemos ahorita. Hola chicos. Aquí seguimos. Ya hice el almuerzo. Te hice pollito con arroz amarillo. Y yo me estoy tomando un juguito de naranja. Porque es lo que me provoca realmente. Este... Yo vine a comer. Para ponernos a hacer tarea. Viene. Entonces bueno.